Episodio 10 Ok, ya queda el 10, 11 y 12 Quedan 3 3 episodios Pero hoy, acabaré contigo ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Patadas bajas consecutivas! ¡Es un combo de ataque que acabo de descubrir! ¡Hora, hora, hora! Por favor, amigo Ahí no lo entiendes, ¿verdad? Mira, te mostraré Lo que es un verdadero combo ¡A la verga! ¡Conejito Pazarina! Exijo una revancha ¡No, caos! ¡No, caos! ¡No, caos! ¡No, caos! ¡No, caos! ¡Conejito Pazarina! ¡Qué mierda! ¡No me llamo, güey! ¡Fuego de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Ah, eso? Hace poco nos lo dieron a varios héroes Es un prototipo o algo así Pide refuerzos y envía tu ubicación solo con oprimir un botón ¿Por qué no me dieron uno? Ah, no lo sé Quizá pensaron que no sabrías usarlo Digo, como tiene botones y cosas así ¿Qué? Jugaremos de nuevo ¡Qué mamón! Esta vez mis patadas serán tan rápidas que te ganaré Oye, pero le dio un chingo de veces al botón, ¿no? Lo va a romper, güey ¡Recibimos un mensaje de la asociación! ¡Cállate! ¡Dígale tus tramos! ¡Por qué no me dieron un chingo de uno de sus ejecutivos de más alto rango! ¡Entrar en las áreas que habitan! ¡Recibimos un mensaje de la asociación! La ciudad de los Zeta Fue una decisión trágica, pero necesaria El chico esté a salvo ¡Exterminaremos a tu...! ¡Ups! Se me resbaló el dedo No, no, espera Destro Cloridium Todavía estamos negociando Soy un chico muy, muy travieso ¡Eh! ¡Está muerto! ¡Lo mataste! ¡Bastardo! ¿Qué clase de táctica de negociación fue esa? Engañar a los humanos es muy divertido ¿Humanos y Kaijin coexistiendo? Pero qué montón de tontos ingenuos Me creyeron todo Son más estúpidos de lo que creí Y eso es mucho decir ¿Qué es lo que piensas hacer con el rehén? Un momento No lo habrás Les aseguro que sigue con vida Solo tomamos al rehén Para asegurarnos de que no se retractaran cobardes Tienen tres días para ir por él En ese lapso reunirán a los mejores elementos De la asociación de héroes Para que formen un equipo de rescate Mi señor Orochi Y los miembros de la asociación Kaijin Los esperaremos con ansias ¡Jajajajaja! ¡Yo! Aún tenemos que lidiar con el otro ¿Dónde están los héroes? Si ya terminó la charla Entonces creo que ¡Es momento de alocarnos un poco! Oigan, ese tipo era en la emergencia ¡Oh, muchas gracias, Tenshaya! ¡Ulices, Girls for Seas! Un saludo, Leid Un saludo, príncipes ¡Miren eso! El otro solo era un cascarón El parásito está a tus pies ¡Bultos de cerebrazos! ¡No mames! ¡Ahora este cuerpo clase! ¡Ese será todo mío! ¡Eh! Mis brocas son duras como el acero ¿Por qué no están atravesándose? ¡Maldición! ¡Eso es tejido vivo, ¿verdad? ¿Qué clase de pregunta es esa? Todos saben que el acero no es rival Para un cuerpo fortalecido La asociación Kaijin En verdad usa tácticas agresivas ¿Qué haremos? Es obvio, ¿no? Nuestra prioridad es rescatar al niño ¿Pero cómo enviaremos a los héroes clase S Sabiendo que es una trampa? Esto es malo Los actos de los Kaijin Han causado pánico entre los ejecutivos No piensan con claridad Mejor entro en acción Aquí se ven todos los del chat ¡Y bien! Ah, ¿y bien qué? No entiendo ¿Necesitas algo? Ver estos músculos bien torneados ¿No los calmó ni un poco? Bueno, claro Tenemos tácticas agresivas como ellos Finalmente, ha llegado mi hora para comenzar a brillar Nuestros enemigos temblarán de miedo Ojalá sean capaces de resistir todo mi poder Chat, ¿qué número es Watchdog? ¿Qué número es de la tier list esa? Era como el 7, ¿no? Era como el 7 por ahí, ¿verdad? 8 8 8 8 8 8 10 10 8 fuerza. Nuestro joven rehén es la carnada. Cuando acabemos con sus mejores peleadores, exterminaremos al resto con facilidad. Si no queda nadie capaz de resistirnos, nada podrá impedir nuestra victoria. ¿Y la civilización humana caerá? Y cuando llegue ese día, Lord Orochi será el rey supremo y nacerá un mundo nuevo gobernado por los Kaijin. ¿No hay aplausos? ¿Qué sucede? ¿La idea de jurar lealtad a Lord Orochi les molesta? ¿Pensé que estuvimos aquí para destruir a la asociación de héroes? Nadie dijo algo sobre lealtad. Esperen. ¿Acaso percibo débiles entre nosotros? No, yo no soy débil. ¿Eres tú una cucaracha avispada? ¿Tuviste el valor de volver después de tu gran fracaso? No, esperen un segundo, solo perdí las piernas y aún podré pelear la próxima vez. ¡No, no! ¡Cucaracha, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Basta! ¡No lo hagas! ¡Por favor, deténgase! ¡No! ¡Se lo comió! ¿Y qué hay de ti, Princesa Super S? Estoy bien, de verdad. Salí casi ilesa. ¿Lo ven? ¡No perdí! Bueno, ella tiene un conjunto de habilidades especiales. Quizá valga la pena dejarla vivir. La próxima vez morirás. ¿Por qué será, wey? ¿Por qué será? ¿Por qué la dejaron vivir? ¿Por qué será? Cualquiera que tenga un problema con Lord Orochi, puede arreglarlo cuando la batalla termine. Si logran vencerlo, serán los nuevos jefes. Literalmente, la moderación de Twitch tomando decisiones. Yo lo lloro. No estoy viendo a Goketsu entre mis bestias. Ah, ahora que lo menciona, aún no ha vuelto. Iré a verlo de inmediato. ¿Ah? Goketsu, está muerto. ¿Quién pudo hacer esto? Al parecer, mis planes no se cumplirán tan fácilmente. ¿Dónde estoy? ¿Perdí una pelea o qué? Mejor regresaré a mi escondite ahora. Pero nunca se acuerda, no lo puedo creer. ¿Será él? Es él, sin duda. El clase A, Ted Gatling. Pero, pero... Maldita sea. ¡Duerme 20 minutos! ¡No mames! Mi cuerpo llegó al límite. Gracias. Será mejor que lo deje por hoy. Eso es todo. Parece que todo funciona correctamente. ¿Cómo te sientes, Genos? Me siento bien. A la verga, parece cooler, chat. ¿Os acordáis? El de Dragon Ball. No te preocupes por eso. Me dijiste que quería volver a combatir lo más pronto posible, ¿no es cierto? Te hice unas cuantas modificaciones y mejoras. Nada revolucionario, pero sin duda te harán más fuerte. Entendido. No perderé otra vez. No necesitas excederte. Está bien perder a veces y con eso salvarás tu vida. Dr. Chek. Ver el estado en el que llegaste ayer me recordó mis días de juventud. Una época en la que desbordaba de pasión por la justicia y me enfrentaba sin miedo a nada. ¡Sonora Grill! Gracias por los 12 meses. Hola, Tedon. Ya un añito aguantando tus mamadas. No hagas nada imprudente, ¿entendido? Muchísimas gracias, hermano. Pollo. La asociación Kaijin declara la guerra. ¿La asociación Kaijin? ¿Es cierto que se infiltraron en el cuartel general? ¿Mataron a un ejecutivo? ¿Y qué estaban haciendo los héroes? Hoy en la mañana, un grupo llamado la asociación Kaijin declaró que tenía a un joven ciudadano como rehén. ¿Vamos a estar bien? Parece que las asociaciones de héroes y de Kaijin se están preparando para... Gracias, Junior Cupcake. 11 meses. Gracias, hermanito. Una guerra es lo que tendrán. ¿Qué nos pasará si los héroes pierden? Me duele admitirlo, pero estaríamos indefensos. ¡Maldición! Los héroes ganarán, ¿verdad? Tienen que hacerlo. ¡Hola! De nuevo Estudio God. ¿Estás seguro de que entiendes esta situación, Metal Knight? Estudio God. ¡Qué buena animación, güey! ¿Qué nos pasará si los héroes pierden? Pink de Black Mage, ya después de otro sub, papu. Los héroes ganarán, ¿verdad? ¡Pausalo, pausalo, Rodney! Bueno, vuélvele. Vuelvele y lo pausas en el momento correcto, güey. ¿Estás seguro de que entiendes esta situación, Metal Knight? ¡Ay, ay! Los héroes ganarán, ¿verdad? ¡Rápido! ¡Pausa, güey! ¡Pausa! A ver, chat, avisen cuando se acaban los anuncios. ¡Avisen, güey! En lo mientras lo dejaremos pausado. Tómense su tiempo. Tómense todo su tiempo. No mames, cinco minutos de anuncio. ¡Pah! Ni modo, güey. Vamos a tener que esperar. ¡Peya hora de anuncio! ¡Sí! ¡Eh, pinche unicornio! ¡Gracias por los tres meses! ¡Chad! ¿Cuántos subs somos? ¿Cuántos subs somos? ¡No, si somos menos de mil! Es un mal día para los lateanos. ¡No, güey! ¡No, no de crédito! Es el fin. Es el fin, chat. ¿Vale, o verga? Estuvo bueno mientras duró, güey. Estuvo bueno. ¡Yo, son Zed! ¡Gracias por los doce meses! Alguien podría... Acabo de ver el anuncio y me sentí un jodido. Voy a por los doce meses. Alguien podría donar veinte subs. Alguien de aquí, con buen corazón, podría donar veinte subs para que este jovencito pueda comer este mes. ¿Algún héroe? ¿Algún héroe sin capa? Por favor. Por favor. ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! Que no, güey. Llega el Mariana a darte 500 subs, güey. Bueno, ya, dale play, dale play, dale play. Ya acabaron. Tienen que hacerlo. Digo, ya acabó los anuncios. ¿Cómo que eso no afecta a nuestra estrategia? ¿Estás seguro de que entiendes esta situación, Metal Knight? ¡Gracias, JF! ¡JF! Gracias, papu. ¡Gracias, papu! Sacrificar nuestros recursos imprudentemente es ilógico. Este no es momento para pensar en números. Tomaron como rehén a un niño pequeño. ¡Muchas gracias, Laceanos! Eso lo va a empeorar las cosas. Claro, güey. ¿Y tu nieve de qué sabor lo quieres, Leith Rick? Cuando localicemos la guarida del enemigo, debemos abandonar los planes de rescatar al rehen y bombardearlos de inmediato mientras podamos. ¡Quemcito, si fuera inteligente! Pausaste en las tetas y subieron los viewers. Dios. Y si ese es el caso, no quiero formar parte de una misión suicida. Realmente quiere que las cosas se hagan a su manera. ¡Cárcel, quemcita! Está bien prieto, güey. La población sigue atentamente para conocer nuestro próximo movimiento. La prensa está publicándolo todo. Tienes beef con un niño de 10 años. ¿Qué vergas te pasa, Rodrigo? Ahora que los ciudadanos saben sobre nuestros fracasos, tenemos que seguir una estrategia más grande. ¡Silver, Gansplazú! No dice dónde puedo encontrarla, pero tengo una idea. Está en la ciudad Z y planea una revolución. No dice dónde pueden encontrarla. Ese mensaje y sus demandas no eran para los humanos solamente. Era para nosotros también. Hay que unirnos a la asociación Gaijin. ¡Y eliminar a esos malditos héroes de la paz de la Tierra! Hoy también hay muchos Gaijin, ¿no? ¿Vinieron a buscarme o solo tuve mala suerte? Pero lo más importante es que si no corro, se irá el camión de la basura. Dios, lo peor es que ese pendejo... ¿Alguien tiene nuestra base secreta? ¿Ese pendejo vive en el... Sí, y hay un hombre de cabello blanco dormido. ¿En serio? ¡Núcleo! Oye, quiero que vayas a revisar por nosotros. ¿Porno? ¡Despiértalo y haz que se vaya! No sé si puedo hacerlo. ¡Ya deja de quejarte y ve a ver! Eso dolió. Vive en el infierno, chat. No me baja la fiebre. No podré pelear por varios días. No tengo tiempo para esto. ¿Quién es? ¿Por qué entraste a escondidas? Escuche, este lugar es... Es... Es nuestra... Nuestra base secreta, así que... Oye, espera. Eres el niño del almanaque de héroes. ¿Eh? ¿Ah? Ah, es usted, señor. ¿No te dije que dejaras de llamarme señor? ¿Qué haces aquí? Ah, es usted, señor. Pues... Yo... Yo esperaba que... Usted pudiera... Dejar nuestra base. ¿Qué? ¡Ah! ¿Y por qué quieres que me vaya? Solo estoy descansando aquí. ¡Ah! ¿Por qué todos me obligaron a que le dijera eso al que estuviera aquí? ¿Quién? ¿Tus amigos? Solo diles que no molesten. Pero yo... Ya deja de llorar. Es molesto. Bueno, está bien. Me iré a otro lugar pronto, ¿sí? Y si tienen un problema con eso, tráemelos y se los diré yo mismo. ¿Me entendiste, enano? Fue tu niña todo un fin de hijo. Y déjame darte un pequeño consejo, niño. Debes hacer que los demás te respeten. ¿Ah? ¿Y cómo? Ah, ¿por qué se está tardando tanto? Es posible que le pasará algo. Aléjense, niños. ¡Wow! ¡Es Death Gatling! Aquí corren peligro. ¡Eh! ¡Gracias por todos los follows! ¡Gracias por todos los follows! ¡Wow! ¡Miren! ¡Hay muchos héroes aquí! ¡Toda la gente que está llegando! ¡Gracias, hermanitos! ¡El cazador de héroes está herido y se esconde allá adentro, ¿no? ¡De aquí toca Mob Psycho! ¡Exacto! Te llegó la hora, caro cazador de héroes. Oye, este turno es en la presa. Que me la han recomendado también. Señor, ¿vas algo malo ahí dentro? ¡Qué verano! Hay un caillín malvado dentro de la cabaña. Váyanse ahora mismo. Sí, señor. ¡Ay, no! Obligamos a Zacario a entrar ahí solo. Los héroes están aquí. Ah, él estará bien. Claro. Sí. Si quieres respeto. Se viene pic. Y que nadie te diga qué hacer. Tienes que hacerte fuerte. ¿Qué? Así es. Es muy buen consejo, ¿no? No, bueno, es que es muy obvio. Sí, es muy obvio. Tan obvio que lo entendiste fácilmente. Maldición, esta reina me duele. ¿Se encuentra bien, señor? No te perjudes por mí. Escucha, debes irte a casa. Bien. La puerta se está abriendo. Prepárense. En cuanto ese bastardo muestre la cara, todos le disparamos. No mames. Nos están rodeando. Espera. A cambio del consejo que acabo de darte, déjame ver tu almanaque. Solo un vistazo. ¿Eh? ¿El almanaque de héroes? ¿Pero por qué? Solo necesito ver algo, niño. Bueno, está bien. Tenga. Gracias. Esta cosa tiene mucha información importante sobre los héroes, ¿cierto? Sí, pero no incluye a todos los que hay, así que... Ya veo. Al frente, cuatro. Atrás, dos. Y uno a cada lado. Ocho en total. Normalmente derrotarlo sería pan comido. Pero con estas heridas... Por suerte, este almanaque tiene información útil. Oiga, señora, ¿hay alguien allá afuera? Ya deja de hablar. Dios. Se me acaba el tiempo. No tiene sentido esconderse, el cazador de héroes. Está God como el cabrón real, los estudia y al estudiarlos sabe cómo sacar ventaja. Tírate al suelo. Está bien, voy a salir. No disparen. Escuchen, no disparen hacia este lugar. Pero qué ternura. ¿Ya te rindes? No seas tonto. Solo necesito un lugar para poder dormir después de terminar de cazar los idiotas. ¿Después de cazarnos? No caigas en sus provocaciones, Wildhorn. Es obvio que está en mal estado. Lo capturaremos vivo y lo llevaremos al cuartel. Haremos que nos cuente sus motivos y que nos entregue a sus cómplices. Clásico manual del héroe. Son muy amables por capturarme en vez de matarme. ¡Guau! ¡Héroes! Y además son de los más fuertes. No te librarás tan fácil. El Chapulín. Tendrás que pagar. Haremos que te arrepientas de haberte hecho llamar Kaijin. Yo creo que es al revés. Pagarán por hacerse llamar héroes. ¡Shish! Ahora este es un antihéroe, Rodney. ¡Ustedes, idiotas, sumaré más de 100 presas! ¡Este va a ser el final para ti! ¡No lo creen! ¡Tú vas a caer primero! ¿Hizo eso en el aire? ¡Asombroso! Eso estuvo cerca. No creo que intenten llevarme con vida. ¡Lluvia de flechas! ¡Lluvia de flechas es mi técnica secreta! ¿Cómo lo supo? Flechas y venenadas. Cine, chat. Cine. Qué bueno que leí el almanaque. No lo entiendo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué no persiguen los celos, señor? One Piece. Episodio 1070, güey. Ni le vas a entender. Mejor ni entres. ¿Y ese Gogan qué pedo? Mejor vete del string, güey. Vamos en el episodio 1070. Si no te lo has visto, ni le vas a entender nada. ¡Dios! Sí, lo creo. Fue el mejor discípulo de Silver Fang. Y no es un tonto. Sus sentidos son sumamente agudos. A media distancia, Chain Toad y Smile Man lanzan una Yuji imparable de ataques. Son puros TDS. No, todos son A y B. Entonces, ¿qué ha estado haciendo el tipo de ropa deportiva? ¡Suter! Gracias. Vino como apoyo. Eso explica por qué se mantiene alejado de mí. Es un recogepelotas. Vas a ser mi escudo humano. ¡Vuelve aquí! ¡Rayos! No puedo bajar mi guardia ni un segundo. Son implacables. El recoge flechas, güey. Bastardo. Por si te lo estabas preguntando, mi trabajo es perseguirte si intentas escapar. En cuestión de resistencia y persistencia, no puedes ganarme. Estás herido y envenenado. No resistirás mucho tiempo, pero el combate de cerca es trabajo de los otros héroes. ¡Fuck! ¿Cómo le va a hacer? Me tienen rodeado y no tengo fuerza en las piernas para salir. En el estado en el que estoy, no tengo esperanzas de poder esquivar todas sus balas, flechas y otras alas. Esta es la última oportunidad que te daremos para rendirte, Garou. Es tu última oportunidad para rendirte, Garou. ¡Tómala! No imaginaste que terminaría así, ¿verdad? Pues es una lástima, cazador de héroes. Todos los presentes somos veteranos que hemos enfrentado a la muerte incontables veces. Personalmente elegí y traje a los héroes que sabía que eran los mejores. No le muevo el mouse, está todo raro. Con que son los mejores, ¿eh? Ya, ya, ya. Seguro que no te orgullece de tu pequeño equipo, pero son una farsa. ¡Gado! ¡Garou! 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 ¡Follows! ¡Dios! Les pagan mucho más que a los demás. Y se enteran de información clasificada. Gracias, hermanitos. Vamos a acabar One Punch Man. Quedan dos episodios. Todos somos héroes, pero no somos iguales. Los criterios para decidir quién es superior son muy subjetivos. Y cuando acabe, yo creo que el próximo que vamos a ver es Mob Psycho. No, 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 no. Vale, verga, el garou, chat. Oí que una tal asociación Kaijin está haciendo pedazos a los héroes. ¿Seguros de que yo debería ser su prioridad? Podría jurar que tienen un rehén al que necesitan rescatar. Después de haberte capturado, nos encargaremos de eso. Donde haya un Kaijin problemático, iremos ahí para enfrentarlo y vencerlo. Estos tipos son solo escalones. Cada uno es un escalón más en mi largo camino para convertirme en un verdadero Kaijin. No voy a retroceder. El veneno está afectándolo. No resistirá mucho más. Debo dar un paso a la vez. Solo uno a la vez. Ah, fuck it all. ¿Viste a Justice Man ayer? Sí, usó un nuevo ataque. Patada de fuego de justicia. ¡Fue increíble! ¡Seguro! ¿Y sabes qué fue lo mejor? ¿Cómo murió Crab Demon? ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan su cara cuando Justice Man vio el huevo que escondía? Sí, pero Crab Demon casi lo vence. Y Matchwoman y Little Justice lo ayudaron. Eran tres contra uno. Pero a pesar de todo eso, Crab Demon jamás se rindió. ¿Qué? ¿En serio? ¿Apoyabas a Crab Demon? Solo quería proteger su hogar y evitar que contaminaran el océano. Se enfrentó a todo el mundo sin ninguna ayuda. Si hubiese sido un poco más fuerte, él habría ganado. Está bien despierto, Chad. Desde el día uno estaba bien despierto. La historia del Ate, literal. Fans del Ate defendiéndolo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Chantos, no! ¡Lo venció! ¡Cuidado! ¡La serpiente tiene una especie de cuchilla! O sea que yo no puedo tener una. No me parece muy justo. ¡Dios! Con la pierna herida y envenenado. Sigue peleando con fuerza. ¡Cuidado! Bro, pero ¿por qué se hizo igual a Honhan? ¡Es tocada de bisunte! ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! ¡Oh, shit! Ya conoce nuestra técnica. Pero tiene la guardia baja al frente. ¡No! ¡Dios! ¡Bájame! ¡Déjalo! ¡Tacanoco! Solo me falta la mitad. Puro pinche Garou a la verga. Oye, Dead Gatling. A este ritmo va a lograr acabar con todos. Olvídate de llevarlo con vida. Muy bien. El cazador de héroes tomó su decisión. El japonés colorado, güey. ¡Maestro! ¡Y todo el rato, Roby! ¿A mí puede moverse con esa rapidez? Ya debería estar sin nada de energía. De algún modo sigue peleando y ganando. No es natural. No parece que luchemos contra un humano. ¡Oye, Stinger! ¡Pelea conmigo tú solo, cobarde! ¡Tú lo pediste! ¡Déjenmelo a mí! ¡Ni lo pienses! ¡Atacaremos juntos! ¡Hare allí con sus huesos! ¡Pero qué! ¿What? La verdad no creí que fueran tan tontos. ¡Anuncio, anuncio! ¡Hazte a un lado! Ya van a empezar a joder, hermano. Ya, ya empezaron, hermano. Ya llegaron con el flujo vaginal. ¿What? Ya se les anda chorreando todo su flujito vaginal, güey. ¿Qué the fuck are you doing, bro? Nah, pues es lo que dicen. ¿Qué the fuck? Ahí andan chingue y chingue porque les anda chorreando su flujo vaginal, güey. ¡Qué puto desagradable eres! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué desagradable, hijo de perra! ¡Ya se acabó, güey! ¡Ay, ganas, fan! ¡Anuncio del gato! ¡Shish! ¿Cómo se llama esa canción? ¿Anuncio de qué? Gracias, Pink de Black Mage por esa sub regalada. Chat, ¿a cuántos subs estamos de las mil? ¿A cuántos? Estamos a nueve subs porque la que acaban de darnos ha actualizado. ¿Quién está dispuesto a suscribirse para cumplir el sueño de este joven streamer, chicos? Empecé hace dos meses. Empecé hace dos meses a streamear. Y estoy cumpliendo un sueño. ¿Vos sos el joven streamer que empezó hace unos meses? Ajá. Con su sueño. Así es, güey. Así es. Soy un muy joven streamer, chat. Estás cabrón, hermano. Sigue así. Gracias, hermanito. ¿Alguien? Dios, no se suscriban todos a la vez. No mames. Yo, Amnotio y Dois. Gracias por esas subs. No mames. Sí se suscribieron. ¿Cómo? Amloto. ¿Cómo se fue esa canción? ¿Qué va así, chat? ¿Alguien sabe? ¿Sí los he escuchado o no? ¿Qué verga esto pasa, güey? Ya dale play. ¿Alguien sabe cuál es? Manda el link y le doy sub. Ya dale play, güey. Me incomodaste, la neta. Ahí me dicen chat y me mandan el nombre. Acabaré con él. Está muy cansado para esquivar mi fuego rápido. ¡Estás en mi línea de fuego! Oye, ¿qué te pasa, amigo? Hace rato éramos muy cercanos. No es cortés que huyas de mí ahora. Me voy a sentir muy solo. No logro distanciar. ¡Yo! ¡A, B, C, 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 D, D! ¡Gracias por las 10 subs! ¡No puedo dispararle! ¿Qué? Destruyó toda nuestra formación. Eso me hace solo un estorbo ahora. ¡Yo! Muchísimas gracias, papu. Te mamaste. Güey. ¿Alguien se le atinó? ¿A qué rol era, güey? Si mamó. No necesito el crédito. Ustedes quédenselo. Sí funcionó rugir la pinche tripa. ¿Tú qué, puto pendejo? ¡No, qué rira, güey! ¿Me ayudó a cumplir mi sueño, jodido? Me matará. Puto idiota. Gracias, abecedario. Nunca seré un héroe. Solo soy un tipo común. ¡Ya llegué a mi maldito límite! ¿Tu límite? ¿Quién decide cuál es tu límite? En lugar de aferrarte a tus derrotas, concéntrate en seguir avanzando. Tu lonchito, gracias por ese tiro no. ¡No manes! Ese fue el momento en el que decidí reinventarme. ¡Cine! Para ser como él. No me usarán como escudo. Prefiero pelear hasta el azul. ¡Cala, pérdida! Tienes mucha resistencia, ¿verdad? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Es una trampa! Tal vez. ¡Pero no puedo ignorarlo! ¡Toma esto! ¡Aquí conto al ladro gigante! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ni le iba a hacer daño el golpe! ¡Qué innecesario! Te has quedado sin escudos humanos, idiota Ahora ya no debo preocuparme por dispararle a un amigo ¡Estás muerto! ¡Garou el Jaijin! Hay un niño dentro de la cabaña Lo vas a lastimar si me disparas ¿Intentas escaparte con excusas? ¿Y con una que solamente es una mentira? ¡Ve esto, enano! ¡Es el momento en el que el Jaijin gana! ¿Qué? La justicia será la ganadora ¡Hora de morir! ¿Qué? ¿Emoji de la calavera? ¡Imposible! ¿Cómo pudo sobrevivir a eso? Y protegió al niño Solo un idiota se dejaría llevar así Y protegió al niño, chas No estés en disimular Ya sé Eso fue Dead Shower Usaste todas tus municiones Me tendió una trampa igual que a los otros Convierte a los Kaijin en picadillo y los aniquila Supongo que no funciona con todos, ¿eh? Se los agradezco Me ayudaron a probar que no pueden vencerme las armas y las balas No salió como imaginaste, ¿verdad? ¡Qué mal! Pero para eso no sirven los amigos Debiste llamar a unos héroes clase S de los más competentes Con que uno te hubiera acompañado Esto habría resultado diferente ¡Bam! Los clase S pueden irse al diablo ¿Crees que el resto de los héroes somos de segunda categoría? Los héroes clase S son increíbles Pero el resto de nosotros peleamos hasta sangrar, sudar y morir igual que ellos ¡Mírame! Yo acorralé al cazador de héroes ¡El héroe clase A! ¡Death Kathleen! ¿Qué? Vaya que tienes complejos Yo seré el héroe que te elimine ¡Probaré que merecemos nuestro lugar! Sí, ese proyecto bien cabrón Parece que el más obsesionado con los rangos ¡Eres tú! ¡Dios! Me das asco ¡Eres tú! Montón de idiotas ¿Señor? Sigue escondida ¡Oye! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Bam! Tiene lavado el cerebro El niño tiene lavado el cerebro, chat El niño no entiende el sistema No entiende que Garou es el bueno No, tiene que en el Watchdog No, va a ser su jefe Me llamaron pidiendo ayuda Y por lo que veo Eres el cazador de héroes ¿Quién verga se... ¡Nooo! ¡Mames! ¡Nooo! ¡Chill! ¡Cenos! Llegó el más vergas de todos ¡Fuck! ¡Golpe metralladora! ¡Pulo de agua que fluye! ¡Proca aplazante! ¡Oh! ¡A la... ¡Virga! ¡Dios! ¡Bastardo! ¡Me dejó derribarlo para que me acercara! ¡Ya veo! ¡Nah! ¡Se defendió usando el puño de agua que fluye roca aplastante! ¡Nah! ¡Qué personaje más god! ¡Tiene sentido! ¡Se le va a salir la verga! ¡Quiero vergarou! ¡Te queda como un pixel de vida! ¡Lo hice! ¡Esta vez seguro morirás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Aún quieres dar pelea, eh! ¡Con cuidado, Saitama! ¡Tranquilo! ¡Un golpe más y ganarás! ¡Sería un milagro que se recuperara! ¡No, caos! Siempre le gana con monitos Me preparé para tener una victoria inesperada de último momento Ojalá te hayas divertido No te dejaré ganar Pero sí dejaré que te acerques Digo, siempre peleas igual, amigo Te di una oportunidad Pero solo oprimes botones sin pensar Te necesito con los ojos cerrados Eso nos deja en... 81 a 0 Estresaré la consola para que practiques Dios, yo jugando contra el Uriel ¡Este juego me estresó tanto que explotaré! Si algún día ganas, no te sentirás así Solo mantén la calma ¡Laten FIFA! Tu cosa está vibrando Ma, tienes razón ¿Son Kaijin? ¡Vamos! ¡Estoy listo para partir cráneos! Dice que otros héroes Pero tú eres Saitama Para cuando lleguemos seguro que ya habrán terminado Pero ya que hablamos de Kaijin Los que mataste cerca de mi casa me ponen incómodo No parece muy higiénico, ¿sabes? Masqueroso, pero cierto Le pediré a Jenos que los incinere Me pregunto... ¡A la verga! ¿Por qué aparecerán tantos Kaijin por aquí? No lo sé Por eso ninguna persona vive en esta área Si los Kaijin aparecen en todos lados, como ayer Quizás surjan más vecindarios, como el mío Por cierto, ¿dónde está Jenos? No lo sé No ha vuelto a casa desde ayer ¿Qué? Seguro que está bien Lo que pasa es que debería que viven en frente En frente de la puta perra guarida, bro Seguramente está bien Se trata de Jenos Tal vez debería buscarlo Vino un clase S Gracias a Dios Viven encima Para ser específico La velocidad es increíble Y tiene la fuerza del tank Top Master Dispara sus cañones de incineración Sin dudarlo Así de herido Le costará mucho vencerlo Diablos Ríndete ya No hay forma de que puedas escapar Necesito hacer eso Tengo que recordar cómo se movía Cambió de estilo Se mueve en cuatro extremidades Te tengo Siempre he tenido habilidad para desarmar máquinas sofisticadas Mala suerte para ti No te pases de verga Es inútil Un héroe tras otro Debí haber llamado su atención ¿Acaso les enviaron un memorándum? Me emociona ser tan popular La reciente aparición de una organización malvada Ha llevado a nuestro mundo hacia el caos La asociación de héroes debe enfocar sus esfuerzos En trabajar como una sola para enfrentar esa amenaza No perderemos el tiempo con donadies insignificantes como tú ¿Crees que soy un donadie? Entonces déjame cambiar eso ¡Cyborg demoníaco! Cuando te haya vencido El mundo conocerá mi nombre Y temblará ante él ¿Escapó? No, escapa Garou, escapa Quiero que todo el mundo sepa que ningún héroe es rival para mí Estás delante de un Kaijin El más fuerte del mundo ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? La criatura así no existe Ahora Rescaten al cazador de héroes Pero qué La asociación Kaijin a su servicio Hemos venido para llevarnos lo señor Garou Está en apuros, ¿no? Podemos ayudarlo Ustedes otra vez, ¿eh? Nuestros superiores dicen que le ofrecen un puesto ejecutivo ¿No es maravilloso? No lo quieran Oh, shit Ahora, lárguense Temo que esta vez no podremos Vinimos con órdenes específicas Se hizo lateano ¡Imposible! Ya veo El cazador de héroes está colaborando con la asociación Kaijin Ayer Perdí Pero aprendí que hay Kaijin más poderosos de lo que había imaginado Ahora Sin importar lo que venga Nunca más volveré a bajar la guardia Además Comparado con ayer Soy mucho más fuerte Saitama sensei me ha aconsejado Dijo que aspirara más alto y entrenara mi espíritu Es cierto, chat ¿Cómo? Creo que comienzo a entender lo que quiso decir ¿Cómo lo actualizan tan rápido? ¿Cómo vas a vencerme tan fácilmente? ¿Cómo avanza tan rápido la puta tecnología? Cada tres días lo renuevan Es un verdadero héroe Incinerar ¡Tala! ¡Mierda! Llenos ¿Qué está haciendo? ¿Te importaría dejarnos a cargo de esto ahora? ¡Puño de remolino a cero cortante! ¡Nah! Ahora sí valió verga, chat Ahora sí valió verga ¡Don Ramón! ¡Vamos! ¡Ponte de pie! ¿Don Ramón? ¡Sí! ¡Sí! ¡No mames! Así desperté yo hoy con un ojo rojo ¡Te lo juro! ¡Real! ¡Sí! ¡Dios! Un perro se tiró un pedo en tu cara ¡Eres fuerte, anciano! Te dio pincai Y este chico es un maleducado, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa? ¿Quiere que lo eche, sensei? No Cuando despierte, dale algo de comer Todo lo que quiera ¡Hey! ¡Puño de agua que fluye Rocaplastante! Último capítulo Pues Último episodio Rocaplastante ¡Gracias, Kyo! Por esos 100 bits Deja de ver el puto teléfono ¡Espérense, chat! Me llegó algo importante ¡Párale, Rodney! ¡Anuncio, anuncio, anuncio! ¡Anuncio, anuncio! Me llegó un mensaje importante, chat Lo ando respondiendo ¿Te llegó un mensaje importante, hermano? Ajá Me llegó una misión, güey ¿O qué? Me llegó un mensaje muy importante No se lo van a creer, güey No se lo van a creer Pero Ibai me acaba de dar permiso Para reaccionar A la velada del año En Kik El día 1 de julio A las 10 de la mañana Vamos a estar en Kik reaccionándola Ya, es broma, chat Obviamente no, güey ¿Por qué, vergas, me daría permiso? No te pases de verga No, pero me vale verga Y lo vamos a hacer igual Entonces, solo para que estén avisados De que el día 1 de julio Vamos a estar viendo la velada del año En Kik A las 10 am Ya, ya le puedes dar ready Con el mismo estilo Pero el de Bang es impecable Es claro quién ganará Canjear un shoot Luego lo veo, luego lo veo Mots Agarren La tecidio ocupo tu ayuda Eres mi youtuber favorito Y necesito decidir entre entrenar Box o M en el app Si te dices late Siento que MMA es maldivertido ¿Qué demonios? El viejo bastardo No suele enseñarse así Con un oponente Maldición Me voy a desmayar Estoy a punto de Morir ¡Dios! ¿Qué es ese estilo tan absurdo? ¿De quién lo aprendiste? Pareces un maldito animal Aún no me derrota Lo agarraré Y tomaré ventaja No lo harás Dios Me encargué de esos Kaijin Como lo había prometido Y ahora ¡Dejen a Garou! ¡Desastre de Garou! Abuelo Zoldik Ten piedad Enviamos un equipo Para llevar a Garou Con vida Pero no teníamos idea De que Cyborg Demoníaco Fuera un adversario Tan fuerte Y también están Silverfang y el otro tipo No veo cómo Capturar a Garou Pero si regreso Con las manos vacías Orochi Podría devorarme Como a los otros Necesito que Garou Salga con vida De alguna manera Pero empieza a parecer Imposible Fuck Mira cuántas heridas Ha recibido Si estuvieras tan lastimado Seguirías de pie Si fueras 60 años Más joven Estoy seguro De que resistiría Sin problema Supongo Ahora Falta muy poco Acabémoslo Bang Dios ¿Qué mierda? Bang Bastardo Atacas a tu ex alumno Aunque esté molido A golpes Y peor aún Acompañado del viejo Bomb Sensei del puño Del merino acero cortante Con el pelo naranja ¿No? No sientes vergüenza De atacarme los dos A la vez Aunque fingiera llorar Y suplicara por mi vida Cyborg Demoníaco No me dejaría ir No veo otra salida De esto Mi única escapatoria Es matarlos A los tres Pero eso es imposible Vas a pagarme Por todo el dolor Que le provocaste A Charanco Sufre Hay que jugar a héroes Y Kaijin Tú también jugarás ¿Verdad Garou? Vamos amigo Ah De acuerdo ¡Cantarará! ¡Justice Man está aquí! ¡No! ¡Mi rey! ¡Cuánto lore tiene! ¡Qué profundidad wey! Ten más cuidado ¿Ah? Eso debió dolerle Bueno entonces ¿Por qué no eres tú El Kaijin? ¿Qué? ¿Por qué no eres tú El Kaijin? ¿Qué es esto? Mi vida está pasando Frente a mis ojos Está muriendo wey ¿Cómo se llamaba? Dios wey Yo quiero que se me marque El triángulo ¿Por qué no eres tú El Kaijin? De los trapecios Así mira A ver a ver ¿Por qué no eres tú El Kaijin? ¿Qué es esto? Mi vida está pasando Frente a mis ojos Bro No es imposible eso wey No si se puede Yo he visto un chingo De wey de Kaijin Que tienen esa mierda ¿What? ¿Ese diamante En el medio? Ajá Lo veo muy cabrón O sea así de Así de abierto Como que tienes un compartimiento Para guardar tu iPhone No no creo wey Gracias amigo Yo también te quiero ¿Cómo se llamaba? Ahora tú eres el Kaijin ¿Entendiste? Es cierto Era Tatshan El niño más popular De la clase ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? Garou se peleó Estábamos jugando Y de repente Garou se enojó Se puso como loco Solo estaba ¿Qué le pasa? ¿Por qué lastimaste a Tatshan? Ahora dime Garou ¿Por qué te peleaste? No lo sé ¿Es cierto que te pusiste Violento por jugar A héroes y Kaijin? Tatshan siempre Quiero decir Él ¿No distingues la diferencia Entre realidad y fantasía? No, no fue por eso ¿Cómo sufrió? Siempre soy el Kaijin Y... ¿Cómo sufrió Tat? El control Y por eso recibirás El castigo No fue porque me desagradara Ser el Kaijin ¿O me molestaba Que Tatshan Siempre fuera el héroe? No Tampoco fue por eso Fue porque su juego Me parecía Increíblemente Disparejo E injusto Héroes y Kaijin Solo es un juego infantil Basado en programas Para niños Todos pueden elegir El rol que jugarán Tatshan era el más popular De la clase Pero yo No tenía amigos Siempre era el rechazado Todos sabían Quién sería el héroe Nunca tuve una oportunidad En el infierno Golpe cruzado De Justice Man Oye ¿Por qué te quitaste? ¿Eh? Chicos No dejen que Garou Se mueva Muy bien Esperen Naturalmente Nunca había una situación En la que un Kaijin ganara Yo siempre era el perdedor Patada de Justice Man ¡Garou! ¡El Kaijin apestoso ha muerto! El niño popular Siempre golpea Al pequeño Que nadie quiere Así es como funciona el mundo ¡Ya estoy harto! ¡Vamos! ¡Pelea, Tatshan! ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Nunca más quiero volver A ser el Kaijin en tus juegos Si gano, esto terminó Promete que me dejarás En paz para siempre Chicos Sostengan a Garou Un momento ¡Ah! ¡Holga! ¡En eso es trampa! ¡Déjenme! ¡Quiero pelear solo Contra Tatshan! Dios Dios Nosotros niños dicen Que todos estaban jugando Cuando te pusiste violento Sin razón Eso no fue lo que pasó ¡Dios! No ¡Datshan es el niño más popular! ¡No! ¡Por eso todos dicen Que yo fui el malo! ¡No! Hiciste algo que no debías Y ahora tienes que disculparte Al diablo la justicia Y al diablo la maldad ¿Me matarán solo porque es lo que los demás quieren? No es justo No lo soporto ¡Me enfurece! ¡Qué injusto a la verga! Solo quería hacerlos entender Estoy peleando por todos los que me han menospreciado Dios El mal Los rechazo a ambos Y ese pasado es muy a lo My Hero Academia No Muy Naruto ¡En eso te equivocas! ¡Nada! ¡Ha terminado! ¿Pero qué? ¡Garou deidad! ¡Garou! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡No! ¡Ese Kaijin! ¡Garou, espera! ¡No, Pan! ¡Garou es un Kaijin ahora! ¡Les dispararé a los dos y terminaré con esto! ¡Escúchame, compañero! ¡Me llevaré a Garou conmigo! ¡Te dejaré a nosotros a ti! ¡Cañón de incineración en espiral! ¡Sentichoros! ¡Sí! Ah, es el gusano con el que peleó el del bate, ¿no? ¡Sí! ¡Dios santo! ¿Qué es eso? ¡Es una criatura viviente! ¡Abajo! ¡Los otros héroes! ¡Dios! Recibió el ataque frontal de Genos como si fuera nada. No le hizo ni un rasguño. Sea lo que sea esta criatura, sin duda será un adversario temible. ¿Dónde va a acabar así la temporada? ¿Dónde verga está Saitama? ¿Cuál es su gran plan? Nadie les pidió que se metieran. ¿Por qué nunca lo llaman? ¿Por qué nunca está ahí? ¡Sentichoros se encargará del resto. Es una catástrofe viviente. ¿Por qué dejan que le den tanto desarrollo a Garou? Admiro cómo destruye todo indiscriminadamente. ¿Está cagando, güey? Un descazador de héroes. Cuando hayan caído tienes que seguir golpeándolos hasta que los elimines por completo. Esos héroes tirados en el suelo podrían vivir para pelear otro día. Así lo requiere la trama. No estés chingando. Por mí pueden irse al demonio. Ellos son mis presas. Basta de eso. No te retuerzas. Come mierda. Bájame. No permitiré que me hagas esto. ¿Por qué estás enojado? No, ¿cómo le dices? Pueden irse al demonio. Ellos son mis presas. Basta de eso. No te retuerzas. Come mierda. Bájame. No permitiré que me hagas esto. ¿Por qué estás enojado? Es tu culpa por no haberlos matado. Come mierda. Bájame. No permitiré que me hagas esto. ¿Por qué estás enojado? Es tu culpa por no haberlos matado. Chat, cuando me arda. Ellos son mis presas. Basta de eso. No te retuerzas. Come mierda. Bájame. No permitiré que me hagas esto. ¿Por qué estás enojado? Es tu culpa por no haberlos matado. Sí, sí. Chat, cuando me arda pongan. ¿Por qué estás enojado? Emoji del pájaro. Come mierda. No permitiré que me hagas esto. Gracias, mis etalos. Es tu culpa por no haberlos matado. Llévale tus traumas. Eliminar a dos cero esplacé. Se hace que todo lo que ha pasado aquí valga la pena para nosotros. Al final son nuestros mayores enemigos. Tú lo averiguaste de primera mano. En una pelea solo importa... ¡Come mierda! Pero me da una risa como a los que aquí les ponen una voz bien épica y ni abren la boca para mí. Los únicos héroes con la capacidad de vencer a Sentichoros son... La Esper, cuyas habilidades son insuperables. Tornado de menoma. El solitario, con un arsenal de tecnología militar. Metal Knight. El héroe, conocido como el humano más fuerte... King. Y el de mayor rango que casi mató a Sentichoro hace dos años. Blast. ¿Quién? ¿Pero sí quién es? No ha salido. Solo para tener la posibilidad de vengarse de Blast. Está desesperado por hacer todo a su alcance para... ¡Gracias, Jesu! Gracias, Príncipe Prime Papu. Gracias a todos los que se han suscrito hoy. Todos los que han venido al stream. Los que han dado a follow. I love you, babies. Los fines vemos anime. Fines de semana y el próximo ya toca... ...Mob Psycho. Las actitudes de Cyborg Demoníaco son excepcionales, pero su fuerza está limitada por la potencia de sus componentes. Esos tres se enfrentarán a una muerte segura. Aquí viene. Listo, llenos. Es tu turno. Entendido. Es verdad, y hay que acabar Vinland. Shush. Tres mil viewers a la verga. Remolino. God. ¡Guau, se mamó! Funciona como el contraataque perfecto. Toma, 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 toma! toma 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 debimos prever eso sí pero teníamos una sola oportunidad con la técnica escuchamos esa toma en en japonés a ver a ver son hasta diferente los golpes como los artificiales suena como cuando comanche y en una calle de cohetes y matando los del susto los sonidos que se llenó dios todo por esta abuela de nacos tenemos que verlo en español debimos prever eso sí pero teníamos una sola oportunidad con esa técnica gracias por ayudarnos senos claro no hay problema para ayudarnos senos el impacto viajará por todo su cuerpo te romperás en un millón de pedazos demonio terminamos con él solo era el caparazón what no mames qué es esto y hará una masacre mapagot bang váyanse yo lo enfrentaré retendrá el cajín aquí lo más que pueda mientras ustedes dos escapan no seas tonto sabes que nunca aceptaríamos no debes tomar decisiones imprudentes solo porque no puedes ganar el futuro necesita héroes que no es más jóvenes como tú escucha llenos no hagas nada imprudente entendido este güey quiere morir otra vez literalmente quiere morir otra vez no me rehúso a eso es un es un suicidio tus cañones no servirán contra él es un pendejo es que es un pendejo no hagas lo que tú incluso pero todos están en la asociación callín era imposible evitar esta pelea la balanza de navaja doble ¿Qué? Lo va a hacer. Chas, esta vez es diferente. Esta vez es diferente. Lo va a hacer. Vamos. Llearé mil pedazos. Si enfrentarlos es imprudente. Anuncio Rodney, anuncio. Bueno, lo que sale anuncio veamos esa parte en japonés. A ver. Desde que salta. No mames, es un chingo, güey. Genos. 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 Suena... Siento que esa voz la he escuchado ya. ¿Eso? No hay nada. No hay nada. Proben que hasta los efectos se encuentran más perros de Japón. Están muy saturados. No hay nada. 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 Esa es la persona que está aquí. Y la esposa de la esposa de Jaloo. Esa es la esposa de Jaloo. Los que dicen que todas las aguas saben iguales. ¿Bancas? Banco. Si enfrentarlos es imprudente. Ser imprudente. Entonces imprudente es lo que seré. En una pelea. Si. 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 ¡Dios! Se loció dentro de su boca. ¡Muele! Esto es... ha sido estomacal. Tu cuerpo se derretirá hasta desaparecer. Te equivocas. Tú eres el que se derretirá. El ácido va a prender fuego. ¡Cañón de incineración! ¡Ultra espiral! No mames. Realmente lo logró. Apretadita dijo alguien. Realmente lo logró. Mató a la pista de Hot Wheels. Gigante. True si parecía, ¿no? No mames. No mames. No mames. Nah. No, es que se va a acabar así. Yo... No pude ganar. No pude salvarlos. ¡Vamos a tener que escapar! Es inútil. ¿Qué te pasa, cazador de héroes? Estás muy callado. ¿Ya pudiste ver las cosas como nosotros? Las cosas por las que peleé... Oye, se puso bien moreno, ¿no? Los héroes. Yo quería derrotarlos usando mi propia fuerza. Y cuando lo lograra, me convertiría en el símbolo que aterra sus corazones. ¿Por qué otra razón sería un cazador de héroes? El símbolo que aterra sus corazones. Tu poder ni siquiera se acerca al de Zed y Choro. ¿Cuál de los líderes de la asociación? Sí, soy yo. Tal vez en este momento no. Estoy bien con eso. No, espera. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que me falta? Hay muchos más Kaijin como éste. Mi destino es solo ser un espectador cuando los héroes se enfrentan a un enemigo como éste. Odio decirlo, pero tenemos un problema. Nos está empujando a la ciudad. Los civiles están en riesgo. ¿Qué estás haciendo? Hermano mío. Es hora de que entregue todo. Yo King. Ya que explicaré lo que me queda de vida para enfrentarlo. Sé valiente. ¡Santi Choro! Escúchame, Insecto. Vine con Blast a patear tu horrible trasero. Esperen. Esa no es la voz de King. ¿Y Blast vino con él? Miren. Parece que lo escuchó. No mames que llegó Blast. Está volviéndose a su voz. No lo está engañando. Así es. El héroe que una vez te golpeó tan duro que huiste llorando con los pantalones mojados. Clase S. Rango 1. Blast. ¿Quieres la revancha, Insecto? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¡Cobarde! ¿Si te vas a hacer del miedo? ¡Hazlo en el baño! Un tonto insecto como tú no tiene nada que hacer aquí. Regresa a tu escondite y pídele el biberón a tu mamá. Parece que King llegó a tiempo. Sí, eso parece. Pidió información que pudiera usar para provocar a Sentichoro. Planea atraer al Kaijin para enfrentarlo cara a cara. Sé que es confidencial, pero le conté sobre Blast y su última pelea. ¿Y qué respondió? Lo único que dijo fue entendido. Sé que Blast no está. Escuche el rugido del King Enjin. King Enjin, chat. Para darle el golpe final. ¡Shish! Distráelo por mí. Manténlo alejado de la ciudad y de la gente. Esto va a ser... ¿Saitama? ¡Saitama! ¿Qué? ¡Dios! ¡A la verga! ¡Dios! ¡Bran! ¡Dios! ¡Dios! ¿Eres tú, Genos? Ah, sí estaba aquí Sí, qué bueno que vinimos Almada área ¿Quién te viera? De repente te ves muy relajado Darle un puñetazo en la cara a ese insecto me reanimó Estaba muy estresado por todas las palizas que me diste en el juego ¿En serio seguí enojado por eso? ¡Saitama Sensei! ¡Necesito saber algo! ¿Qué pasa? ¿Qué cree que me esté haciendo falta, Sensei? Ah, pues poder, ¿no? ¡Muchísimas gracias, Sensei! ¡Oh, Dios mío! ¡No le digas eso! ¡No puedes usar a Saitama como referencia! ¡Nah, está demasiado pendejo! ¡No lo hagas, Genos! ¡Nah, bro! Las batallas y la sabiduría del Sensei me muestran el verdadero camino Es un símbolo de fortaleza De lo que aspiro a ser Yo también llegaré ahí Algún día ¿Quieres ir a casa? Hay escena post, tiene que haber escena post No puede acabar así Sí hay Pero antes de verla ¿Quieres escuchar la escena en japonés? ¿Quieres escuchar la escena en japonés? Tendrá una escena en japonés ¡Quieres escuchar la escena! ¡Muchísimas gracias! ¡Saitama! ¡Tambas! ¡Muchísimas gracias, Sensei! ¡Muchísimas gracias! ¡Saitama! La capa, bro Ok, escena post Gracias por todos los follows ¿Cuántos subs somos, chat? ¿Cuántos subs somos? Sheesh Bro, ¿viste eso? ¿Qué es? Mira cómo se ve el planeta atrás ¡Garó! ¿Te desmayaste? Bien, descansa Dios, cómo le tiene enterrada las garras Jesus, a la verga ¿Para lo que te está diciendo? Sí, 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 pero fuck No puede acabar así Y así acabó Chat, lo estábamos viendo en YouTube, por cierto Lo estábamos viendo en YouTube Ok, chat Pues GG GG, si somos 3.000, güey Tienes que aprovechar ¿Qué? ¿Aprovecho de qué? ¡Quita eso, güey! Ok Chat My boys Gracias a los que nos habéis acompañado viendo One Punch Man La semana que viene Nos toca ver Mob Psycho Que me la han recomendado un chingo también Eh... Que se supone que es similar, ¿no? Es similar a One Punch Man Y siento que es muy peak Y aparte nunca la he visto Nunca la he visto antes Nunca he visto nada Nada de Mob Psycho Entonces Puede estar muy, muy god Yo sí vi un poco de Mob Psycho, pero... No, One Punch Man estuvo demasiado buena Estuvo muy god, eh ¿Sabes qué es lo god de un anime? ¿Qué? Que el humor esté bueno Sí, es que sí está muy bueno Porque hace todo bien ameno Sí, la verdad Ajá Como que muy probablemente Ya sabíamos todo lo que iba a ocurrir ¿Nunca has visto Soliter o no? Ah, Soliter no me llama, bro Bro, Soliter es igual Nah, nah, man No compares, hermano El humor de Soliter está bien vergas I don't know, bro Pero esos sí son como 50 capítulos Un cabrón puso bien Game of Thrones ¡Muchas gracias, latianos! Uy, mírate los capítulos espeyales Muestran el origen del traje de Saitama ¿Cuándo sale la nueva temporada? Eh... No sé, chat ¿Alguien sabe cuándo sale la próxima temporada de One Punch Man? Shit Esto, oh my god También tenemos que acabarnos de ver Vinland También nos gustaría ver la de fútbol Pero es que siento que la de fútbol como que perdió todo el hype, ¿no? Como que aprovecharon muy bien a empezarla con la época del mundial Pero como que ya siento que a la gente le está valiendo mucha verga La de Blue Lock En 2025 Es que ahorita están como héroe o más, meh Fuck Guau, no, no creo, ¿no? Si decían que iba a salir la tercera Jesus One Punch Man Temporada 3 Eh... No mames Dicen que iba a salir desde 2022 No mames No han confirmado aún Ok... Hay una ova donde... No mames, este post dice One Punch Man Está compuesta De dos temporadas Y la tercera temporada podría llegar En 2022 Late... Tírate este TikTok Para que des una probada de lo que se viene con OPM No mames No mames El bicho ese con un ojo es el... Es el líder Oh shit Chat Va a estar muy god Va a estar muy god Puta madre Dios Shit man Dios Chat Pero bueno Fuga, fuga la oruga Con ese video, wey ¿Qué? ¿Cuál? Vicky se sincera Sobre la pelea con Nubia y Counter Son... Son 50 putos minutos De un beef todo random a la serie Mejor nada, wey